¿Qué pedo con esa troca? Güey, yo como que me acuerdo que la había comprado Te estoy diciendo, güey, que se había hecho con unas llantas macho anchas, güey A ver, no, unas fórmulas No me aparece la cuenta A ver, tampoco, ah, no, sí, güey Claro Oh, no, ¿sabes qué? Yo creo que viene por default, güey, sin... Sí, no, mami No, mami ¿Cuál todos? Yo creo que nomás fuimos tú y yo, güey Se pasó de arriba, güey No, mami No, mami Yo ahorita había que ir por abajo, ¿no? No, güey, aquí está el punto, güey Mándale un mensaje a este güey, dile, eres la mamada, mijo Sí se está hablando, uno puso, güey, que no me escuchaba Y yo le dije, güey, no me escuchas Que esté en la carrera y escriba un mensaje llenando todos los caracteres Te das mod ¿Por qué dices que no me escucho? No me escucho No se escucha ¿Eh? O sea, tristemente No Uy, frena, 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 frena No mames Te caíste, hijo Te caíste, hijo Te caíste, hijo Sí se escucha, no están troleando porquillos Sí se escucha, güey Tengo en el oído izquierdo El... el audio del video En el oído izquierdo En el oído izquierdo En el oído izquierdo En mi directo En el oído izquierdo En el oído izquierdo En mi directo Cállate, güey En el oído del juego No mames No mames Chibulo Me sacas un verga ¿Cuál canción, cuñetada? ¿No la has escuchado, mamón? No No, 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 hija de mierda En mi mano izquierda Puto, puto Que esa mamá Güey, cállate, güey Estás ahuyentando a la gente, güey Por favor, en el chat Que hayan escuchado esa canción Güey, ¿cuál he escuchado esa canción, güey? Es una puta canción, güey Pues quizás si la llegas a escuchar, güey Con el autor Bien, 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 güey Sabría quién es Y una vez Y esa misma canción Una vez la captó un manco Y dice Ah Tuve tu retrato ¿Quién canta esa? ¿Quién canta esa? No sé, güey, pero sí que existe, güey No, güey, sube No, 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 no No te vayas de nalgas, güey Güey Sube, hijo de perra Güey, no seas mamón, güey Hola, Flavio 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 Ay, no, sube, güey Ah, ya se lo pasó uno, güey Sebas Salas es un virgenoso Sí, güey No tengo Twitch Está Daniel García, dice que sí la escucho a huevo Qué bueno, qué bueno que no tienes Twitch, güey Sí, 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 sí Ahorita estamos en YouTube, no pasa nada Y la canto igualito que la autora que sigo ¿Quién la canta? Mamón Pues Angelical ¿Quién la canta? No, 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 no ¿Quién canta esa canción? ¿Quién la canta? No, si no es mamón Ni Checked No, de hecho, güey, voy a estar transmitiendo en Twitch todos los días Aunque no diga nada, güey, mientras Sí, güey, o sea, aunque no diga nada, güey Vamos a estar jugando a algo, güey, así, güey Nada más, güey, para que ya, güey No, mames, otra vez me caí Güey, es que te lo juro, güey, o sea, está chido, güey Pero, bueno, no diario, güey, pero casi diario, güey Me llega un correo de Twitch, güey Recordándome, güey, de que puedo hacerme miembro, güey Que ya estoy solo a un solo paso, güey Que ya tengo todos los requisitos, no me faltan los tiempos, los minutos, güey Y que ponga Ah, pues deja que la cante, güey Deja que la cante, güey Uy, Simón Yo pensé que hoy grababas en... Ay, güey, tú puedes estar leyendo Grababas en Twitch Este... ¿Túich? No, es que nada que ver Twitch con... No seas mamón, chocamioneto Nada que ver Twitch con... Con... Oye Con YouTube, güey, o sea, en YouTube hay como más fluidez, güey En el sentido de... Pues más espectadores, ¿me entiendes? Más movimiento, sí Ajá Que aunque muchos me han dicho que en Twitch va como mejor el... Es mejor Ajá Pero pues... Le, va menos claro Sí Pero es que no puedes comparar a Twitch con YouTube Porque YouTube es de videos, Twitch es extremadamente para directo Sí, güey En Twitch tengo... Creo que son 150 seguidores, suscriptores ¿Cómo se dice ahí, güey? Con cojones hay que hacer ahora, güey Oigan, si escribo corazón, sale un corazón, no creo, güey Oigan, si escribo corazón, sale un corazón, no creo, güey Oigan, si escribo corazón, sale un corazón, no creo, güey Oigan, estoy perdiendo el tiempo y creo que lo por acá Ya, güey, ya sé que puedes hacer para hacerte un mismo en Twitch Ok, güey Todos los días solo streamo con música, nada más Sí, güey Sí, güey No, no, no No, güey, güey ¿Cómo sube esta camioneta, güey? Sí, güey Sí estaría chido O sea, algo, güey O sea, algo, güey Hacer algo, güey Pero... Al pesar, güey Pero es lo que te digo O sea, ¿qué comparas, güey? En Twitch, güey, creo que somos 150, güey Y aquí, güey, somos 14,000, güey O sea, por probabilidades y estadísticas, güey Va a haber más gente aquí en YouTube Que obviamente, güey Pues si no le pones atención a Twitch, güey Pues también nunca vas a tener nada ahí en Twitch, ¿no? Güey, ¿quién va primero, güey? Se va a Salas ¿Qué pedo contigo? Neta, si se nota que es mi primer parkour del día No seas un mamón A ver, Gina, ¿cómo va? ¿Qué lugar, güey, Gina? Mira, si estoy jugando mal, Gina está jugando pésimo, güey Güey, creo que Gina ya ni está, güey Sí, creo que sí, güey A ver Sí, güey, fue 16, ¿sabas? Sí, güey, ¿por qué no? Ah, sí, ya Bueno, para hacer su primer parkour del día Y de sus primeros parkours de la historia, güey No va, güey Se va a Salas Espérate, tío No va mal Pésimo, no va No es cierto, Gina, tú puedes Ahí va, ahí va Ya te vi, tío Ya te vi Mami, si esa es una mamada Uy, justo ya sabía que me lo... Se fue, se va a Salas Se le desconectó, güey Eso le pasa al cerrera Que es hasta a un... Por exceso de virginidad Ahorita en su pantalla le debe estar poniendo Está expulsado Güey, ha de haber aventado el control, güey Se va a Salas Se te desconectó O te quedaste solo, güey Yo creo que lo dejo solo No, 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 no Imagínate, güey, que Rux Se metó en el aire a la caiga Uy, está expulsado en la actividad Para exceso de virginidad Relaja un poquito Relaja un poquito la reja, carnal Por favor, porque Andas muy motivadote Y los inteligentes No caen bien Y Salman Güey, no puedo creer que voy a ganar Mi primer parkour Yo no puedo creer que esté jugando tan mal Pues yo no estaba jugando tan mal, güey Y eso que acabo de terminar de grabar el video ese que subí Y ahí voy rompiendo mallas ¿Va escrito a Sebas Salas? Sí, que lo dejo solo No mames, Sebas Salas Y justo cuando le estaba diciendo Sebas Salas No mames, relájate, güey Más bien motivado Es que Sebas, eres muy bien Pero bueno Pero bueno Lo bueno que ya tengo título, güey Para el video Abandona por lástima Un buen suscriptor Abandona para que yo gane Este sí lo va a subir Porque claro Lo gana el virgen Y sube los que gana Claro, tonto ¿Tú qué creías? ¿Que soy Sandman? ¿Que nada más sube puro que gana? Ay, yo no subo Pero es que gana, güey Claro que sí, güey Nunca he subido uno Donde yo he ganado, güey Ah, pues es que si nunca ganas Güey, cómo Ay, Simón, güey La carrera esa, güey La que nos hicieron, güey Donde al final había que volar, güey Con la moto no la subiste, puñetas ¿Cuál? Una donde era con moto, güey Que el primer punto estaba como troll, güey Oculto ¿Cuántos videos pierdo Por si se volvía a grabar, güey? Ajá, güey Simón Es hasta lo despediste y todo el pedo Ahí está la prueba, güey Yo no lo pude subir, güey Porque tiene música, güey Yo no sé cuál habla Pero sí he subido un chingo de videos Que pierdo, güey A ver, ¿qué dice Sar, güey? Muchos mensajes Sí, güey Bueno, ahí está, Lolo Ya, ya voy a... ¡Virginiar! ¡Qué asco, güey! Ay, no, güey ¿Cuánto tiempo me hice en este, güey? ¿En qué lugar vas? Octavo Y aquí estoy atorado A ver... A ver... A ver... Déjame te visualizo No, güey Me voy a poner más nervioso No, güey Bueno, chicos Espero que les haya entretenido Adiós